la marca samsung ha remodelado su gama baja y nos trae el nuevo galaxy a 11 un dispositivo que bueno ya te diré un poquito más adelante ya que se encuentra disponible de manera oficial en nuestro país así que te voy a dar a conocer todo acerca de sus características precio y disponibilidad por si estás interesado en adquirir este dispositivo y bueno tenemos de lleno ya las características porque bueno en lo que viene siendo la estética pues es una estética que ya hemos visto anteriormente en samsung y que pues nada siempre pasa pues un poquito así sin pena ni gloria eso sí llega el agujero a la pantalla en lo que viene siendo la gama baja ya lo habíamos visto con su hermano casi gemelo el m11 que se me hace mejor dispositivo que éste pues nada tenemos un acabado en lo que viene siendo pues plástico y pues nada tenemos una pantalla de 64 pulgadas con resolución hd plus y tenemos en el procesador el cual con snapdragon 450 en procesador de gama baja de ya pues algunas generaciones en cuanto al almacenamiento tendremos 3 gb de ram y 64 gb internos ampliamos tarjetas micro cd la batería es de 4000 miliamperios con carga rápida de 15 vatios que bueno no está nada mal pero obviamente por el precio hay mejores dispositivos con una mejor batería y una mejor carga rápida vamos a pasar a lo que viene siendo sistema operativo ya que tenemos android 10.0 y para el desbloqueo vamos a tener el sensor de huellas dactilares ubicado en la parte trasera y el desbloqueo facial de toda la vida en cuanto a las cámaras nos vamos a quedar con tres sensores traseros el principal es de 13 megapíxeles acompañado de un secundario ultra gran angular de 5 megapíxeles y un ya viene en paquete en casi todos los dispositivos móviles por este precio y para la cámara frontal en el selfie nos quedamos con 8 megapíxeles como ves pues son algunas características de un gama baja y pues vamos a pasar lo que viene siendo el precio ya que pues muchos estarán pensando que este smartphone es económico pero amigo de todo 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 en esta vida pues a veces es malo y a veces es bueno y pues el precio déjame decirte que no es el apropiado ya que cuenta con un precio de 5 mil 499 pesos mexicanos lo cual pues lo posiciona muy por arriba de su hermano gemelo el galaxy m 11 que se me hace un mejor dispositivo aunque en el almacenamiento pues si ahí van pues la que ando un poquito pero en esta ocasión cabe resaltar que el precio se me ha hecho un poco extravagante ya saben que samsung baja rápido de precio en cuanto a la gama media y gama baja y pues si te interesa el dispositivo a lo mejor en uno o dos meses ya se encontrará a unos mil mil 500 pesos más abajo porque la verdad el precio no le va a ayudar en nada a este dispositivo así que en los comentarios qué opinas acerca de lo que viene siendo este samsung galaxy a 11 y está disponible en lo que viene siendo la tienda oficial de samsung espero que te haya gustado este gran vídeo su vídeo espero que me regrese un gran like y 3 suscribas al canal yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo en la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal no importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar el segundo enlace es de mi tienda con envíos sólo en méxico donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal comprando apoyas al canal para traer mejor contenido y eso no es todo ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en instagram y aparecerás en mi próximo vídeo además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en instagram donde te daré los adelantos de mis próximos vídeos así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día